Mi café es lucho para que me depude. Sincronización Andrea Oroz Música 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 Buen día chicas, bienvenidas una vez más a otro video. ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren súper bien donde quiera que me estén viendo. Y miles de gracias por estar de nueva cuenta aquí conmigo. Y chicas, como pudieron ver, en la mañana le hice desayunar a mi esposo. Se llevó sus taquitos para el trabajo. Bueno, y yo todavía no he hecho ejercicio. No voy a hacer ahorita en la mañana. La verdad, la verdad me desperté con mucha hambre. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a desayunar. Ya más tardecito haré ejercicio. Ahorita me gustó bastante la última vez que hice los huevitos hervidos con guacamole y tortilla. Entonces ahorita ya puse a hervir unos huevitos. Ahí tengo guacamole. Y pues ya nada más me caliento las tortillas al ratito. Ahorita nada más me caliento las tortillas. Y listo. Eso es lo que voy a estar desayunando. Y un cafecito. Por aquí ya ando tomando agua porque sí me desperté igual con mucha sed. Y pues ya nos estaremos viendo más al rato. Miren, aquí ya están en proceso mis huevitos. Vamos a esperar a que se cozan y desayunamos. Bueno chicas, y ahora sí comenzamos con lo mero bueno del video. Pues todo vuelve a la normalidad. Todo, 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 todo vuelve a la normalidad. Y ahora, como pueden, como saben, este, yo había guardado mi despensa en bolsas. Pues porque la verdad, ¿se acuerdan que el gato se metía? Etcétera, etcétera. No la había yo acomodado porque la verdad estaba yo esperando a ver que no se volviera a meter con lo que puso mi esposo. Y pues efectivamente no se ha vuelto a meter el gato. Entonces ya puedo acomodar mi despensa, este, pues mejor va. Ya puedo acomodarla como la tenía. Porque, pues la verdad, a mí en lo personal sí me hace muchísima falta acomodarla así a la vista. Que yo vea lo que tengo y lo que no, lo que puedo hacer o no puedo hacer o lo que puedo utilizar de mi despensa. Entonces, como que tenerlo en bolsas. Yo con tantas cosas luego que estoy, que tengo en la cabeza, se me olvida lo que tengo en realidad. Que si tengo arroz, que si tengo, este, crema. Que si tengo, eh, atún. Que si tengo frijol. Que si tengo sopas, etcétera. Entonces, ahorita, como pues ya no se mete el gato. Es que me puse a hacer un café porque se me antojó. Pero bueno, voy a abrir el gato porque si no, va a seguir sonando. Entonces, como ahorita ya no se mete el gato y estoy muy feliz porque ya nos ha metido hace poco. Ya nos ha metido a romperme la despensa. Ya nos ha metido a tirar la basura. Estoy muy contenta. Y pues vamos a acomodar la despensa. Que creo que no es mucha aún así. Porque, eh, pues ya se nos está acabando. Y ya mero viene el videito de la despensa. Pero en fin, chicas. Vamos a acomodar. Ahí sirve de que veo lo que tengo, lo que no. Y pues me van a estar ustedes acompañando a mi normalidad. Pues comenzamos. Por cierto, como siempre les voy a estar diciendo primero cómo está. Para que vean cómo la tengo ahorita. Para que vean el antes y el después. Comenzamos. Bueno, vamos a ver cómo está la despensa. Que por cierto también se ha hecho un reloj. Este, eh, acá como no pueden ver no entra mucho la luz. Me hace falta un foco acá. Pero bueno. Eh, lo que dejé fueron las cosas en pomo. Que pues obviamente creo que pues no se las iba a comer el gato. A menos que rompiera el pomo. Aunque sí me estuvo abriendo un, este. Lo que sí me abrió. Ahí yo te las puse apenas. Me abrió un atún. Pero en fin. Bueno. Ahí están las cosas en pomo. De este lado tengo pues los de lata. Y té de manzanilla que pues tampoco creí que no se comiera. Tengo unas fibras. Y en la parte de acá abajo tengo toallas. Tengo este jabón. Aceite, sidras y rompope. Entonces pues es todo lo que tengo. Y pues de esta parte chicas. Acá tené esta bolsa. Yo metí toda la demás despensa. Hasta metí los chicharrones que trajeron ese día mis papás. Porque digo no se vaya a meter. Y me va a hacer un relajo con los chicharrones. Azúcar. Este. De este lado tengo todo lo demás. Entonces vamos a darle una limpiadita bien padre acá. Para poder acomodar todo muy bien. Bueno para comenzar vamos a empezar a quitar todo esto. Música. 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 Bueno y listo. Aquí ya terminé de quitar todo. Vamos a darle una buena limpiada. Bueno pero antes quiero quitar el mueble. Porque si como que quiero darle una barrida en la parte de atrás. Porque siento que hay tierra. Hay tierra. Si miren. Vamos a darle una barrida. Porque está bien sucio. Y este. La verdad no lo había yo convocado. Ni nada. Vamos a bajar. Por cierto una chica me preguntó que de que es mi mezcla. Y le eché vinagre. Un poquito de fabuloso. Del que tú quieras que huela rico. Y agua. Eso es todo lo que tiene. Vamos a echarle para que se remuse. Vamos a echarle para que se remue. Y pues así es como se ve detrás de cámaras. Acá tengo todo el relajo. Y pues ahorita vamos a esperar un ratito. Que se ponga aguadita la mugre. Mi café sucio para que me dé poder. Qué rico. Qué rico. Ahora sí. Continuamos. Música. Bueno hermosos vamos a apurarnos rápidamente. Porque este. Mi Fer. Quiere andar abajo. Ahorita lo puse en la andadera. Pero la verdad. Siento que la andadera está como que muy huanga. Y siento que se vaya a voltear. O se vaya a caer. No sé. Como que no me da confianza del todo. Entonces. Pues. Vamos a ponernos a acomodar la despensa. Para que. Me ponga a hacer otra cosa. Que esté yo. Pueda yo estar ahí con él. Sale. Porque si no. Este. Ando nada más con el penuelito. Vamos a tirar esto. Y vamos a limpiar las cajas. Música. 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 Gracias por ver el video. Bueno y como pudieron ver ya rellené pomos, aquí de este lado ya como de lo que tenía despensa, vamos a ver que tenemos en la dichosa bolsa de pues guardado que ya ni me, la verdad chicas no me acuerdo muy bien lo que metí ya porque tiene rato que lo metí, pues es de chicharrones apenas ¿verdad? Acá tengo creo arroz en esta bolsa, acá tengo más arroz, espérenme a ver si les enfoco bien, espérenme. Ah y tengo este que, ¿qué creen chicas? Brunito me tiró mi, ¿cómo se llama? Mi otro pomo, el que ocupaba yo para, ¿para qué lo ocupaba? Para chocomil me lo tiró y me lo quebró. Entonces ya nada más me quedó la tapa pero la voy a guardar porque tengo otro pomo igual que ocupo para azúcar. Entonces, acá tengo miren más avena, miren me acuerdo que yo tenía avena, tengo más azúcar, tengo otra bolsa de arroz, tengo más frijol, miren acá tengo frijol, tengo media crema. Yo pensé que no tenía yo media cremas, una, dos, tres media cremas, miren estas están todas desplastadas. Tres media crema y listo, eso es todo lo que tenía yo en la bolsa. Pues también me vamos a acomodar. ¡Suscríbete al canal! Por cierto chicas, ahorita que estoy reaccionando, no sé qué hacen estas toallas acá en el mueble de la despensa, si esas tienen que estar en el mueble del baño. Pero en fin, vamos a llevarlas por allá. Chicas, estas también las voy a esconder porque Brunito se levanta en la mañana y si las ve ahí y tiene hambre, se las come. Y no me gusta que esté comiendo mucho chicharrón a menos que estemos viendo una película o que sea alguna ocasión que pues vamos a comer chucherías, entonces las vamos a estar escondiendo. Y bueno, hemos terminado por fin de limpiar este mueble, acomodarlo. Y miren chicas, de hecho no tengo mucha despensa como pueden ver. Por eso es bueno, a mí en lo personal me gusta mucho acomodar la despensa así a la vista porque ahí me fijo lo que tengo, lo que no tengo, lo que me hace falta. Y no estoy pensando que lo tengo en bolsas y a ver si lo tengo y si no lo tengo y a ver si lo saco. Entonces es un relajo chicas, pero bueno, ya acomodé. Por ejemplo, les voy a enseñar cómo acomodé. En esa parte tengo arroz, tengo azúcar, en este otro lado tengo frijol, arroz, nor suiza, sopas, etc. Y pues acá ya rellené las cestas, acá tengo avena triturada, avena de grano, cereal, azúcar, café, aceites de este nutrioli, de oliva. Estos son los que compré más a más anteriormente. Y hasta abajo voy a poner, bueno ahorita les enseño. Este, tenía yo media crema, es que yo pensé que ya no tenía media crema, si estuve comprando media crema. Podiendo utilizar estas, pero en fin, acá tengo todas las botellas que son salsas, tajín, etc. Tengo enlatados, de este al otro lado en esa canastita tengo chiles, chile chipotle, serrano, etc. En la parte de abajo tengo unas charolas que sobraron de no sé, de una comida que hicimos creo. Tengo servilletas, tengo té, tengo la guafelera. De este otro lado, en la parte de hasta abajo tengo aceites que comorramos recientemente. Y que pues primero, para que primero utilicemos los otros de arriba, los pongo hasta allá. Tengo las, las estas cosas. Y de este otro lado, acá guardé los chicharrones. Se ve una bolsa negra, no se ven los chicharrones. Tengo una bolsa de fa para trastes y este, de esas este, y tengo unas fibras. Y pues así fue como quedó. De hecho ya no tengo mucha despensa. Lo bueno que ahorita ya me lo vamos a hacer la despensa. Y pues este es el resultado. Y bueno mis hermosas, hemos llegado al final de este video. Pues sí, ya me siento mucho mejor que ya tengo mis cosas en orden, a como estaban. Y con mayor visibilidad para ver lo que yo tengo. Muchas gracias por acompañarme. Y pues chicas, nos estaremos viendo en un próximo video. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme su like. Y pues si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban al canal. Nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias!